En nuestro comentario internacional, el Papa Francisco ordenó eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. Esta era una de las demandas más importantes de las víctimas de pederastia. Conversamos de esta decisión junto a Claudia Leal, académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Claudia, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para explicar en sencillo quizás a las personas que no siguen tanto la actualidad o no están entendidas en términos de religión, ¿Qué significa esto del secreto pontificio? ¿Cómo regía y cómo se manejaba en términos de estas denuncias? El secreto pontificio era una cláusula que establecía ciertos parámetros de confidencialidad en relación a denuncias, procesos y causas en general a propósito de distintos temas, entre otras, estos casos relativos a abusos de menores. ¿Cómo operaba en la práctica? En la práctica operaba mediante cláusulas de confidencialidad que involucraban tanto a los denunciantes como a los jueces, como a los peritos del proceso, a todos los protagonistas. O sea, una persona, por ejemplo, yo voy a declarar como víctima, iba justamente, ¿tenía que ser en el Vaticano la denuncia o puede ser en cualquier iglesia o cualquier, por ejemplo, en alguna anunciatura? ¿Puede ser en cualquier lugar físicamente? Puede ser en cualquier órgano donde vale la jurisdicción eclesial, puede ser en una diócesis, en un arzobispado, en la anunciatura, como tú dices. O sea, la persona no era necesaria que pidiera que este tema fuera bajo confidencialidad, sino que la iglesia misma no tenía ninguna obligación de entregar esta información, por ejemplo, si la requería el Ministerio Público en nuestro país, por ejemplo. Claro, y no solo obligación de no entregar, sino que además, digamos, canónicamente se reclamaba para la institución el derecho de obligar a la persona a mantener una confidencialidad, ¿no? Muchas veces se obligaba a la persona a mantener esta confidencialidad cuando se hacía esta denuncia frente a la iglesia. Claro que sí. ¿Bajo qué castigo, entre comillas, en materia religiosa? Bueno, ningún castigo penal. No, no, uno se imagina la excomunión, uno se imagina, no sé, qué elementos se podría... Yo diría que en un caso como este basta establecer esto como condición para que el proceso mismo avance, ¿no? En el fondo, si tú a una persona que está denunciando le dices, mire, es una condición de este procedimiento que usted mantenga la confidencialidad, la persona que denuncia se allana porque lo que desea genuinamente es que ese proceso avance. ¿Esto justamente sirvió o amparó muchas veces a la iglesia a, derechamente, a proteger abusadores? No tengo duda que el secreto pontificio ha estado a la base de muchos casos de encubrimiento, por una parte, y también, yo diría, de procesos que no han sido llevados adelante de la manera más correcta. Nosotros hoy día estamos en condiciones de decir con mucha responsabilidad que en muchos procesos valió mucho más la fama y el estatus de la institución que la dignidad de la víctima. ¿Cómo se separa esto? Te insistí un poco en la primera pregunta. Las personas quizás no se manejan tanto en la nomenclatura, no podría decir, de la iglesia católica. La diferencia entre el secreto pontificio, el secreto de confesión, que, por ejemplo, una persona que entregue un caso, por ejemplo, en una confesión, ¿aquí no nos rige lo mismo? Son ámbitos separados. Por eso te digo, porque muchas veces se puede dar en esa instancia. Son ámbitos distintos, porque el secreto de confesión es una categoría sacramental, ¿no? Vale exclusivamente en el contexto de este sacramento que nosotros llamamos confesión o reconciliación, y compete exclusivamente al sacerdote que recibe la información en ese espacio preciso, ¿no? El secreto pontificio, en cambio, es una categoría que tiene que ver mucho más con el derecho canónico y con los procesos de denuncia, de investigación y de condena de eventuales delitos. O sea, en el caso de que una persona haga esta confesión o entregue esta información durante el sacramento de la confesión, ahí rige otro elemento. Eso es muy importante. Las personas no tienen que extraer como consecuencia que aquí está en juego el secreto de confesión. Eso no es así. Son ámbitos muy distintos. A ver, ¿cómo cambia esto, por ejemplo, todo lo que se llevó a cabo en nuestro país con el informe Chicluna? El año pasado fue tan importante, fueron más de 60 declaraciones, 64 declaraciones, 2.300 páginas. ¿Cambia el escenario respecto al informe Chicluna? Es una buena pregunta. Yo no tengo muy claro todavía si esta resolución que ha emanado hoy día es retroactiva, ¿no? Uno podría preguntarse... ¿Faltan más detalles de esta decisión del Papa? Yo diría que nosotros necesitamos una cierta interpretación oficial del documento que recibimos hoy día. Yo creo que es muy importante saber si muchas víctimas que en su momento denunciaron y que no están satisfechas con la manera en que se llevaron a cabo las investigaciones van a poder reabrir casos, por ejemplo, y van a poder acceder en el fondo a detalles que en su momento no pudieron conocer. Porque muchas personas, perdón, Claudia, se acercaron justamente, dada la confianza, directamente también la empatía que fue generando Chicluna, se acercaron exclusivamente a él a entregarle la información con una cláusula, una suerte de confidencialidad. Cuando está esa cláusula de parte de quien entrega la información, ¿al final esto, el secreto pontificio, sigue operando? Lo importante es que esa cláusula ya no vale, y desde mi punto de vista, retroactivamente, para las personas que entregaron el testimonio. Es decir, hoy día, nadie, nadie que entregue un testimonio en jurisdicción canónica, nadie que entregue un testimonio a personas, autoridades de la iglesia, puede ser, entre comillas, obligada a respetar cláusulas de confidencialidad. Si la persona lo pide. Exactamente. Pero si la persona, ella, yo pido esa cláusula, yo pido que esta información no se la entregue, por ejemplo, a la justicia, por un tema de pudor, por un tema de cuidar a mi familia para que esa información se filtre, porque pasaba mucho con las filtraciones desde el Ministerio Público, que mucha gente no quería entregar esa información. ¿Puedo pedirla? ¿Puedo seguir pidiendo y que se respete eso? Absolutamente. Por encima del criterio que hoy día nosotros hemos recibido, por encima de la apertura del secreto pontificio, está el respeto a la voluntad de los denunciantes y de las víctimas. Claudia, ¿cuánto cambia este escenario? Este escenario, un poco, que ha sido tan importante, que se ha discutido tanto, que ha cambiado tanto la suerte desde la visita del Papa a nuestro país en enero del año pasado hasta ahora. ¿Cuánto cambia el escenario? Mira, yo pienso que lo que ha sucedido hoy día es un paso más, es un paso, si tú quieres, pequeño, diría yo, en un proceso que es bastante más grande. Quedan muchas tareas por cumplir para decir que la institución ha cumplido con el cometido de ponerse a la altura de lo que fue y de lo que es la crisis de abusos sexuales. Sin embargo, el escenario cambia en primer lugar porque las personas van a poder tener acceso a la información de una nueva manera. En segundo lugar, se abren ciertas preguntas sobre cómo va a ser ahora la cooperación entre la justicia civil y la justicia canónica. Durante mucho tiempo nosotros hemos sido testigos de cómo hay fricción, hay competencia, hay choques entre estos dos sistemas. Sin ir más lejos, el Ministerio Público ha terminado allanando en circunstancias bien poco felices. Justamente quería preguntar esa información porque el Ministerio Público ha terminado allanando la sede de la Nunciatura en nuestro país, también los obispados locales en varias regiones. Al final, ¿no le queda otra al Ministerio Público que pasar por encima de este secreto pontificio y sencillamente allanar? En la práctica estaba quedando, entre comillas, casi en foja cero. Mira, uno tiene derecho a imaginarse que con esta normativa vamos a ver nuevas maneras de cooperación entre el Ministerio Público y la justicia canónica y que Dios mediante no va a ser necesario volver a llegar a esos límites, sin duda. A ver, ¿cuánto cambia el escenario? Tú nos decías que esto es un pequeño paso. ¿Cuáles son los grandes pasos que faltan? Bueno, hay muchos pasos que faltan. Uno podría imaginarse en las necesarias modificaciones al derecho canónico. En términos procesales hay ciertas normas donde todavía el derecho canónico no separa claramente la figura del juez y de la parte interesada en un proceso, ¿no? Cuando el derecho canónico dice, mira, un obispo es el encargado de investigar al sacerdote de su diócesis, pues eso procedimentalmente no es compatible. ¿Aquí hay literatura respecto a eso? Te pongo un ejemplo mínimo. También, sin duda, hay tareas pendientes en materia de educación. El derecho canónico contempla ciertas herramientas, como el recurso administrativo, que, bien usadas, le permitirían a los fieles defenderse apropiadamente de muchos abusos, no solo sexuales, que se dan al interior de la institución, pero el recurso administrativo es apenas conocido por nuestros colegas canonistas, ¿no? Entonces, hay que educar en eso también. Por ejemplo, Claudia, en la medida de futuras denuncias, ¿no debería ser un obispo el que lleve la investigación en Chile? ¿Tendrían que tener la Iglesia de Chile a tribunales eclesiásticos separados que sean, entre comillas, independientes de quizás la autoridad religiosa del momento en nuestro país? Mira, yo te diría que lentamente la Iglesia va recepcionando el principio de transparencia, el principio de accountability, y que hay una sensibilidad muchísimo más extendida a la necesaria distinción entre juez y parte. Es importante, en ese sentido, incorporar cada vez más a los laicos, que tienen la expertise suficiente para tomar parte en los procesos canónicos. Es necesario también dejarse influenciar por las buenas prácticas que el mundo profesional laico ha ido acumulando en las últimas décadas, ¿no? Cuestiones como la rendición periódica de cuentas, la accountability, etcétera, ¿no? A ver, esto es un paso, sin duda un avance, tú lo mencionabas, pero derechamente falta mucho. Falta mucho, falta mucho, sin duda. Lo importante es que el Papa Francisco está completamente consciente de que este es un proceso largo, yo diría que es un proceso que no termina en su pontificado, pero él está sentando las bases mediante diversas vías, mediante diversas decisiones, también de una manera muy colegiada, ¿no? El Papa Francisco es un tipo que no decide las cosas entre cuatro paredes, ¿no? Esto que él anunció hoy día no es el resultado de una reflexión personal, sino que es el resultado de una reflexión eclesial que traspasa con creces las murallas del Vaticano. Uno reconoce el fruto de la reunión de febrero pasado, por ejemplo, ¿no? Donde se dedicó un día entero a hablar de la necesidad de implementar el principio de transparencia en esta institución. Justamente tú decías, buena parte de la pega va a venir también del sucesor de Francisco. También sucedió lo mismo con Benedicto XVI, quien mucho se ha escrito referente. Es tanto los grupos de poder al interior de la Iglesia, grupos más conservadores, que muchas veces un Papa, que ya con ochenta y tantos años, sin las fuerzas de antaño, obviamente entrega y se da la figura por primera vez que tenemos un ex-Papa, entre comillas, vivo, algo que nunca haya ocurrido. ¿Tú crees que puede ocurrir lo mismo con Francisco en la medida que tome estas medidas que no le van a caer bien a ese sector tan conservador de la Iglesia? ¿Veamos pronto un Francisco que entregue quizás el poder de la Iglesia al que venga? Mira, yo no distinguiría tanto en esta materia entre conservadores y liberales. Más bien distinguiría entre las personas que están dispuestas a entrar en crisis después de lo que hemos vivido y las personas que no están dispuestas, ¿no? Hay personas que todavía efectivamente afirman que no sabían nada, que se hizo todo bien, que los protocolos estaban y que se usaron. Sin embargo, la gran mayoría de la comunidad eclesial católica sabe que se cometieron profundos errores y que hay mucho que mejorar y que eso no va en desmedro de la institución. Por el contrario, reconocer los errores e implementar soluciones solo va en pos del crecimiento y del fortalecimiento de esta institución que a muchos de nosotros nos importa tanto. Y por otra parte, respondiendo a tu pregunta, yo no tengo duda que cuando Francisco considere que su tarea está cumplida, él va a renunciar. De alguna manera ya lo ha insinuado. Sí, por eso te digo, ¿han habido elementos que uno va a estar leyendo? Sí, sí, no tengo duda, no tengo duda. En ese sentido, yo diría que tengo gran confianza en la naturalidad con que Francisco ejerce el liderazgo. Él no es una persona que esté dispuesta a perpetuar ese paradigma de un papa príncipe, ¿no? Que conocimos en el pasado. Él está muy consciente de que su rol es pastorear la comunidad al servicio del bien común, al servicio del anuncio de salvación que nos interesa cuidar. Un líder con olor a ovejas, como decían algunos. Esperamos que sí. Un papa con olor a ovejas. Muchas gracias, Claudia Leal, por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ti.